El pueblo está contigo, gracias, gracias, buenas tardes, buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a Fabricio Cáceres, buenas tardes licenciada, mi amiga, mi amiga, Ariela Judith Cáceres de Andino, así estamos en vivo y en directo, bueno, vamos a escuchar la reacción del alcalde, mire cómo está el alcalde aquí, el alcalde está lleno de jóvenes aquí en este momento. Alcalde, estamos en vivo y en directo, alcalde en este momento a escuchar su reacción después de lo que ha dicho el ministro de finanzas, el señor Marlon Ochoa, ha dicho que las transferencias, las transferencias se le han ejecutado a usted, pero que usted así de forma directa lo ha dicho prácticamente, ha bloqueado las cuentas y que por ello no han sido efectivas estas transferencias por parte de la secretaría de finanzas y lo ha dicho que usted es negligente, algo así se ha referido el señor Marlon Ochoa, ¿qué tiene que decir sobre particular alcalde? Buenas tardes, estamos en vivo y en directo de inmediato con su reacción en torno a la reacción del señor, a la versión del ministro de finanzas, Marlon Ochoa, buenas tardes. Buenas tardes Ernesto, gracias a HCH por cubrir esta protesta pacífica que tenemos, escuché las declaraciones del señor Ochoa en la cual dice que somos negligentes, que no hemos presentado la documentación y si eso es cierto señor Ochoa, ¿por qué razón mandó la transferencia del 2022 los 88 millones de lempiras? ¿Y por qué razón no ha mandado la de 112 millones? No ha mandado ninguna transferencia, Ernesto, la transferencia que mandó finanzas en el gobierno de Ritchie era un saldo de una transferencia del gobierno anterior ¿Y dónde terminó esa transferencia? Bueno, esa transferencia terminó embargada en Banco Central por demandas laborales de la administración pasada Lo que ese señor pretendía era que nosotros depositaran el dinero en una cuenta que no está protegida por el fideicomiso y de esa forma se hubiera perdido todo el dinero Nosotros bloqueamos esa cuenta, abrimos otra cuenta y se le mandó con tiempo a él la información de a qué cuenta tenían que acreditar Pero ellos lo que querían era que se embargara ese dinero. Ahora, yo no voy a entrar en conflicto con el señor Marlon Ochoa Él ya tiene una pelea casada con don Jorge Cali Yo lo único que quiero es invitar al señor Marlon Ochoa a Miami Yo le voy a comprar el boleto para ver si por andar quemando embajadas de Estados Unidos tiene visa para Estados Unidos Alcalde, si el ministro de finanzas dice que le ha hecho los depósitos, las transferencias Si usted dice que no, ¿qué va a pasar en todo esto? Bueno, mientras tanto el pueblo sanpedrano está unido en esta protesta pacífica No estamos desafiando al gobierno, no estamos insultando a nadie Estamos reclamando el derecho que le corresponde a los sanpedranos A aquellos que nos llaman rurales, a aquellos que nos dicen cowboys Allá en Tegucigalpa, queremos decirle, San Pedro Sula se respeta Y las transferencias que nos deben, las tienen que pagar Estamos en estado de emergencia y estamos también necesitando reconstruir escuelas Que el señor Ochoa venga con excusa barata, no se acepta Y aquí la lucha sigue porque aquí hay pollo para rato ¿Por cuánto tiempo va a ser esta huelga de hambre? ¿Por cuánto tiempo se va a mantener aquí? Hasta que su cuerpo le exija, su cuerpo le indique que usted ya no puede más ¿Cómo va a ser el señor alcalde con este movimiento no muy común que es huelga de hambre? La huelga es indefinida La huelga es indefinida Dejé de comer alimentos Ahora solo me estoy hidratando con agua de coco Y prácticamente vamos a estar aquí el tiempo necesario Hasta que Tesorería nos diga que Finanzas acreditó el dinero de las transferencias Que justamente le corresponden a San Pedro Sula Las cuales han sido liquidadas en tiempo y forma Hace poco salió un informe donde decían que 295 municipalidades habían cumplido con los requisitos Y en esas 295 está San Pedro Sula Que no se le olvida el señor Marlon Ochoa ¿No ha habido ningún bloqueo de cuentas de los bancos? ¿Los bancos donde están las cuentas municipales, alcalde Cotreras? Claro, nosotros tuvimos que bloquear una cuenta Porque si el dinero caía ahí, iba a ser embargado por ex empleados de la administración pasado Hubiera perdido todo el dinero de San Pedro Sula Nosotros abrimos una nueva cuenta y se le mandó la información a él Ahora, que él no quiera mandar el dinero a esa cuenta, ya es problema ¿O sea que él tiene la cuenta ya activa para donde tendría que ser las transferencias del señor Marlon Ochoa? Es correcto, está en el banco con el que manejamos el fideicomiso Al cual le debíamos 3 mil millones de lempiras Y le hemos abonado en fondos propios 800 millones de lempiras ¿Concretamente cuánto es lo que le debe finanzas a la municipalidad de San Pedro Sula Producto del 4% alcalde? Año 2022, 88 millones Año 2023, 112 millones Total, 200 millones Y lo que va de este año son 70 millones de lempiras más Cuando el señor Marlon Ochoa nos mande la transferencia Yo le voy a regalar un boleto a Miami Y lo voy a acompañar para que visitemos January State of America Alcalde, ¿qué va a pasar entonces? Porque está su palabra contra la ley ¿Qué va a pasar en todo esto? No, esto no es palabra contra palabra Los documentos los tiene él neto Y definitivamente lo que tiene que hacer es desembolsar el dinero Yo sé que la presidenta ya está preocupada por esta situación Hoy ya vemos aquí unas 500 personas Por la tarde noche vamos a tener por lo menos 2 mil personas aquí Protestando en huelga de hambre Aquí hay pollo para rato y San Pedro Sula se respeta Bueno, muchas gracias alcalde de los sanpedranos Usted lo ha escuchado Compañero, Ariel A. Cáceres de Andino Ale Fabricio Cáceres Es la reacción del alcalde en torno a lo que ha manifestado Sí, en torno a lo que ha manifestado el señor Marlon Ochoa Aquí, ¿cómo dice el alcalde? Señor, leamos esa pancarta ahí Señora presidenta, estoy en huelga de hambre Porque Finanzas no nos ha pagado las transferencias Que nos deben 240 millones de lempiras Bueno, bueno, alcalde de los sanpedranos Lo he escuchado a ustedes Ariel A. Cáceres de Andino Ale Fabricio Cáceres Presencia informativa y noticiosa Con el estilo único En los estudios a esta hora de la tarde ¿Qué pasa?